Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a presentar la tercera edición de Alhama de Tapas y Cósteles, organizada en colaboración con el Ayuntamiento y el Gremio de Hostelería del Municipio. La fecha de esta tercera edición será la semana del 10 al 19, los fines de semana. En esta edición participan 16 hosteleros de Alhama de Murcia, 12 de los cuales participarán con tapas y 4 de ellos con cósteles. Este año, como viene siendo habitual, nuestros hosteleros nos sorprenderán tanto por la mezcla de sabor y textura de sus tapas como por la calidad y la originalidad a la hora de la presentación de sus platos. Dar la enhorabuena por mi parte a estos hosteleros una vez visto el trabajo que han realizado porque tiene muchísimo trabajo y muchísimas horas de dedicación. Enhorabuena a todos. También, al igual que en ediciones anteriores, esta edición cuenta con el jurado profesional, un jurado de expertos, en el que participarán María José Martínez, a la que todos conocemos ya, hostelera del municipio. Es el segundo año consecutivo que participa con nosotros y es una hostelera con una amplia trayectoria en los fogones a pesar de su juventud. También nos acompañará Cristina Bustos, es una profesora de la Escuela de Hostelería de Cartagena, escuela que también participa por segundo año con nosotros, aunque no es el segundo año consecutivo, y un tercer chef o hostelero profesional, del cual no podemos dar muchos más datos porque estamos intentando cuadrar la agenda con él. En cuanto sepamos fijos si viene, daremos a conocer quién es este tercer chef que nos acompañará. También, como no puede ser de otra manera, contaremos con el jurado popular, como todos los años. ¿Quién puede ser jurado popular? Pues jurado popular puede ser o podemos ser cualquiera de nosotros, tanto ciudadanos del municipio de Alhama como cualquier visitante que venga a degustar estas magníficas tapas. Podremos participar en este concurso durante todo el tiempo que dure esta tercera edición de Alhama de Tapas y Cósteles. Estas tarjetas se depositarán en cualquiera de los locales de hostelería participantes y también, una vez finalizado el día 19, que es domingo, se podrán entregar las tarjetas que nos queden tanto en la Oficina de Turismo como en la Oficina de Formación y Empleo en la Avenida Ginés Campos. Los premios este año, como en años anteriores, el tercer y el segundo premio será un lote de jamón, queso y vino cedido por la empresa de cárnicas fuertes y el primer premio, como no, no podría ser de otra manera, porque sabemos que es un premio que tiene muchísimo tirón, de ello están totalmente convencidos los hosteleros, un iPhone 8. El sorteo de estos sorteos se realizarán y se conocerán a la misma vez los ganadores de la tapa y del coste. Este sorteo se realizará el día 22 en el ayuntamiento a las 12 de la mañana y la entrega de premios será el día 23 a las 8 y media de la tarde en el local, tanto o bien de tapa o bien de coste, el ganador de esta tercera edición. Este año también volvemos a retomar algo que tuvo bastante aceptación en la primera edición de Alhama de Tapas y Costeles y es el crear un recinto o un espacio de entretenimiento y de diversión para nuestros pequeños. Este recinto lúdico estará en el auditorio y lo llevará la empresa de animación Animuni, la cual preparará diversas actividades, diversos juegos y tendrá también los hinchables preparados para que nuestros pequeños, mientras que los papis disfrutamos de esa degustación y de esas tapas y de ese espacio o ese tiempo de diversión con nuestros amigos, ellos puedan disfrutar de ese mismo espacio y de ese mismo tiempo, pero con sus amigos. Una de las grandes novedades de este año, por parte y por iniciativa del Gremio de Hostelería y pensando siempre en innovar y en aportar un plus a esta Alhama de Tapas y Costeles, es el famoso trenecito o la guagua que vemos en Navidades y en los Mayos por nuestro municipio. Este año se ha decidido que los dos sábados que dura esta ruta de Alhama de Tapas y Costeles, este trenecito esté circulando continuamente por todo el municipio. La primera parada la tendrá la estación del tren, porque también pensando en innovar, sabemos que viene muchísima gente de fuera a visitarnos y a degustar estas tapas. Por lo que pensamos o pensaron los hosteleros también, que sería bastante viable que la primera parada estuviese en la estación del tren, puesto que contamos con muchos municipios que tienen el mismo recorrido de tren que nosotros. Entonces la primera parada se realizará en la estación del tren. Y esto es una manera de acercar todos los locales de hostelería del municipio. Poniendo el ejemplo, por ejemplo, de uno de los locales más alejados, por ejemplo, si nos vamos a la zona de Cinco Sentidos, a la zona de Cocú, si yo estoy tomándome una tapa allí y luego quiero subir, por ejemplo, a Praico o a Don Jamón, no tengo ni que coger el coche, ni que hacer ningunos movimientos, ni que ir andando y decir que está muy lejos. Con este sistema hacemos que todos los hosteleros, sin estar en el centro, que estén todos muy cercanos. Toda esta información estará disponible en esos folletos informativos que todos los años se reparten y ahí aparecerán tanto las bases del concurso como los hosteleros participantes, las tapas y sus nombres, las actividades que se realizarán, todos los sponsors participantes y que colaboran en esta tercera edición y también un plano en el que irá localizado el punto exacto de todos los locales participantes y también las paradas con las que tendrá esta guagua o estritenecito. Voy a pasar a detallar un poquito el nombre de todos los participantes y el nombre de sus tapas y los cócteles que vamos a realizar. Empezando por los cócteles, los locales participantes van a ser el William, con su cóctel Capuleto, el Ninfas, Babyfinger, Ruta, Leiva y el Refes, Jan Bach. En cuanto a las tapas, los locales participantes van a ser el Marquicos, con su tapa molino de atún, el Cocús, con una crema de calabaza, con gambita, crujiente de puerro y pipas, los Bartolos, con una roca de bacalao, con tinta de calamar y alga guacame, Gastro Cervecería Lavadía, con una latita con tataki de atún, hummus con cerveza de trigo y perlas de algas negras, el Rincón, con la carrasca, el Praiko, con un pastel de gamba con una salsa de piquillo, el Laurel, con una tarta de solomillo, el Chaleco, con un culán de pulpo a la gallega, Don Jamón, con una carrillada bajo cortina de humo, Ambigu, con un ravioli de calabacín y bacalao, Restaurante Álvaro, con un paté de foie y cinco sentidos con trombones. Estas son todas las tapas y cócteles que vamos a elaborar. Todos lo hemos preparado con bastante entusiasmo y para que la gente se eche a la calle durante esos dos fines de semana. Esperamos atraer bastante público de fuera y que todo el mundo del pueblo participe y disfrute con todas estas elaboraciones. También quería recalcar que el precio de tanto la tapa como la bebida es a dos euros con cincuenta y el precio del coste es a dos cincuenta también. También quería hacer un agradecimiento al ayuntamiento y a todos los colaboradores y patrocinadores que hacen que todo esto sea posible. Y por parte de todos los hosteleros esperamos que sean dos fines de semana estupendos y que la gente disfrute con todo lo que hemos preparado. Invitar a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio que salgan a disfrutar estos dos fines de semana de estas tapas y de estos cócteles que están preparados, como ha dicho José Ángel, con tanta ilusión y con tanto empeño nuestros hosteleros. Y nada más, yo ya tengo la boca hecha agua, así que estoy deseando que llegue este día para ir a probarla. Muchísimas gracias a todos.